Yo quiero preguntarle por un dato que usted dio hace un momento que me dejó con escalofrío y es el tema del cálculo de que podríamos llegar a un 30% de pobreza. Hoy, digamos, el último dato de pobreza que teníamos era 27.5 y era, nosotros en su momento titulamos esa noticia cuando se conoció el 27.5 como que los pobres hoy son más pobres que antes de la pandemia y que se perdió un montón de tiempo. Los pobres son los más pobres de los pobres. Ahora, no se puede entender cómo después de un tiempo en el que parece haberse estabilizado, pues lo dicen los analistas, el gobierno que ya no se va a caer la presidenta, que ya no estamos con un ser como castillo de presidente y que ya hay como un optimismo mayor, ¿por qué hoy podríamos caer al 30% de pobreza? Es lo que no puedo entender. Perdón, mi ignorancia. Claro, fíjate, sirve de ejemplo lo que acabas de comentar porque empezamos en 19 del año 2019, subimos alrededor de 30% o 30% en el año 2020. En el 2021, si la memoria no me falla, bajamos a 25.9 y luego creciendo, creciendo más que el número negativo que esperamos que vamos a tener este 2023. 2023, a pesar de que crecimos, obtuvimos una caída de pobreza, un incremento en la pobreza a 29.5. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué? Ahora, con mayor razón, vamos a caer menos 0.5, o sea, es de cajón, o sea, va a subir. ¿De acuerdo? Eso es. Pero fundamentalmente es el tema del poder adquisitivo y es el tema de la caída de los sectores de demanda. ¿Por qué? Porque uno puede tener crecimientos en un periodo del año debido a un fuerte incremento del sector minero, que está muy bien para el país, pero no es, genera empleo, por supuesto, pero no es el que concentra la mayor cantidad de generación de empleo en el país. La mayor cantidad de empleo en el país está en la mediana y pequeña y microempresa. Ahí está el 90, 95 por ciento de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, la gran empresa, si jala y si está débil, jala poco. Y si tienes problemas en esa base del más del 90 por ciento de la población económicamente activa, que está concentrado en el sector servicios, comercios, que es compra puro y duro de la gente. Entonces, con tasas de dos, tres, y este año que vamos a cerrar en negativo, eso no marcha, ¿no? Y ahí, en ese sector, ministro, todo esto que usted ha mencionado, que genera el 90, 95 por ciento de empleo, ¿allí va a haber despidos? Bueno, ese sector, eso es informal, en gran medida. O sea, ahí la gente se recoloca, ¿no? La gente ve qué hace. Ahí la pérdida más que de empleo, de que pierde el empleo, es directamente de que voy a vender menos, voy a tener menos trabajitos, voy a tener que bajar mis tarifas del taxi, porque la gente no va a poder comprar más, voy a tener que hacer más carreras quizás para tratar de compensar. Son otro tipo de salidas a la crisis, pero todas son, en principio, de ajustarse cinturón.